bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos una serie de aterradoras leyendas populares que se cuentan en el país de colombia, lo que estás por ver te va a impactar, comenzamos existe una leyenda que cuenta que en los caminos, senderos o en las proximidades de los bosques y arroyos en ocasiones se pueden llegar a observar una escalofriante procesión espectral compuesta por cuatro almas en pena que cargan sobre sus hombros un ataúd, se cree que aquellas personas que se han llegado a contemplar esta aterradora escena se quedan helados al escuchar unos rezos y llantos producidos por estas almas que rondan el lugar el origen se remonta a muchos años atrás en un pueblo donde vivió un hombre muy egoísta y malhumorado, en ocasiones cuando alguien del pueblo fallecía él se negaba a ayudar en el transporte del fallecido, tal era su desinterés por la tradición que dijo que cuando falleciese no quería que nadie cargara su cuerpo, que era mejor que lo arrojaran al río finalmente el hombre falleció de soledad pero sus vecinos con mucha compasión acordaron hacerse cargo de su entierro, cuando estaban trasladando el ataúd cada vez se volvía más y más pesado hasta que las personas no aguantaron su peso y éste cayó arrastrándose hasta el río donde desapareció ante la vista de todos desde entonces solo en las vísperas de algún fallecimiento se puede contemplar a la procesión de los fantasmas de las personas del pueblo rezando por la persona que está a punto de perder la vida la misteriosa historia de la criatura llamada Mapinguari se extiende por Bolivia, Perú, Colombia y Brasil es uno de los casos de criptozoología con más testigos, la leyenda cuenta sobre un poderoso y sabio chamán que descubrió el secreto de la vida eterna, pero su inmortalidad iba a tener un alto precio, la transformación de su cuerpo, él se llegó a convertir en una criatura con mucho pelo rojizo similar a un oso y siempre es acompañado por un fuerte dor bastante desagradable con dos metros de alto posee un rostro similar a los humanos, se mueve por las noches y es capaz de caminar tanto en cuatro patas como en dos, por otra parte muchos testigos afirman que posee una enorme boca en el vientre de la que sale un terrible olor se cree que se alimenta de carne humana, cuando no hay humano se alimenta del centro de las palmeras por lo que muchos al ver las marcas enormes en algunas de ellas se lo atribuyen al Mapinguari al contrario de muchas leyendas esta tiene cientos de testigos que aseguran haber visto a esta misteriosa criatura, incluso un reconocido biólogo se interesó en comprobar la autenticidad del caso y propuso una teoría que dice que puede tratarse de alguna especie de oso perezoso gigante que se creía extinta hace cerca de 10 mil años y sobrevivió inadvertido en las profundidades de la selva, un caso sumamente impactante En Venezuela y Colombia existe una leyenda que tiene por nombre el Silbón y que habita en la región de los Llanos a menudo es descrito como una alma en pena y se cree que la leyenda nació a mediados del siglo XIX cuentan que se trata del fantasma de un joven que le quitó la vida a su padre por venganza su abuelo al ver lo que había hecho mandó a que lo ataran y le dieran de latigazos antes de dejarlo en libertad su abuelo lo maldijo diciendo que tendría que acarrear los huesos de su padre por el resto de la eternidad El espíritu del joven se le conoce como el Silbón porque se cree que posee un silbido muy particular parecido a la escala musical la gente cuenta que si escuchas el silbido puede significar un presagio de una muerte también cuentan que si lo escuchas muy cerca de ti entonces no te encontrarás en peligro ya que significa que te encuentras lejos pero en cambio si lo escuchas muy a lo lejos deberás temer que ya la muerte está muy cerca de ti una leyenda sumamente impresionante la leyenda cuenta que todo transcurre a la orilla del río Guaybare el espíritu de una joven velle fuerte perteneciente a la tribu de los maopureños colombianos es la protectora de los manantiales y lagunas habitan lo más oscuro de la selva si se dedican a caminar las vertientes de agua para que se dirijan a los ríos más grandes como el orinoco y el amazonas muchos pobladores nativos de la región le temen al espíritu ya que creen que también controla la cacería si no haces mucho ruido en la profundidad de la selva mientras cazas no tendrás ningún problema en cambio se cree que si haces mucho ruido aparece el espíritu para ahuyentar a los animales y justo cuando esto sucede unas huellas humanas muy peculiares se dejan ver por todo el lugar como si alguien hubiese pasado por ahí para asustar a los animales pero no hay absolutamente nadie muchos también cuentan que por las noches se le puede llegar a ir gritando entre los árboles sobre su origen se cree que hace muchos años llegó a tierra un misionero que le gustaba emborracharse una noche se encontró con una joven muy bella y él con lujuria la fue siguiendo hasta la mitad de la selva llegó hasta una caverna oscura y ahí fue cuando la joven capturó al misionero y lo tuvo prisionero muchos años como castigo por seguirla con malas intenciones el misionero escapó y desde entonces se dedicó a la oración y a la penitencia y la mujer al parecer murió en el lugar muchos creen que el espíritu puede ser bondadoso pero muy malo con las personas que han obrado mal es por eso que muchos de los nativos le tienen mucho respeto y tú qué piensas sobre estas escalofriantes leyendas te gustaría que publicáramos las de tu región o país déjanos tu propuesta en los comentarios recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima no se olviden de suscribirse a nuestro canal